Vamos a mandar saluditos por ahí Para la raza de por allá Nada más y nada menos de San Diego, Pueblo Nuevo Para el sonido de ilusión El sonido de los hermanos El sonido de ilusión fantasma De los hermanos Mondragón, DJ y Chuchito Se llama con la botella en la cabeza Es el TNT ¡Jajajaja! Con la raza que le gusta bailar con el bote Y la botella en la cabeza ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Pueblo Nuevo, Chuchito! ¡Juvish! ¡Hasta México! Así te queremos ver bailar con el bote en la cabeza, chula ¡Mira nomás! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Que no te equivoques! ¡Rrrrri! ¡Así el pueblo mueve, muévelo, muévelo ¡Zum, zum, zum! Va llegando la morena Y a la pista va a bailar Va llegando la morena, ya la pisa va a bailar Que le hago una rueda pa' bailar, que le hago una rueda pa' gozar Que le hago una rueda pa' bailar, que le hago una rueda pa' gozar Toda la gente le grita, negra, eres buena pa' bailar Toda la gente le grita, negra, eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Pero miren cómo lo mueve, cómo lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae Y eso el TNT ¡Buenos sonidos ya! ¡Para toda la raza que le gusta zapatearle! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sú, dos, tres! ¡Sí, bonito! ¡Uu, uu, uu! ¡Es el ritmo yaca! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo ¡Y eso! ¡Y para todo el escándalo gay! ¡El alma de la noche! ¡Ja, ja, muévelo, 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 se bota la cabeza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajó! Va llegando la morena y a la pisa va a bailar Va llegando la morena y a la pisa va a bailar Que la una rueda pa' bailar, que la una rueda pa' gozar, que la una rueda pa' bailar, que la una rueda pa' gozar Toda la gente le grita, negra, eres buena pa' bailar, toda la gente le grita, negra, eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar, con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza, la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae Y es el TLT Un sonido, oiga Eso Y no te equivoques Es tu banda, Coragüinchol Y es Go Wish Ahí está la botella en la cabeza